Es con lo que trabajan todos los cantautores, la historia, la literatura y el amor. Se llama, ella se fue a buscar un vestido de oro. Hasta para mí, herrán. Desde que se fue, no tiene sentido a ver sus caminbuelos. Solo la negras que el invierno llega a lo que tiene en su piel. Todo excepto yo. Saben entender que la vida es solo el tiempo vivido a tu lado. Que la muerte es un premio para quien siempre me vi. Que resucitarás o lo curras y besos tus labios. Desde que se fue, no tiene sentido la cola en el fucking tren. Que la vida es solo el tiempo vivido a tu lado. Que la muerte es un premio para quien siempre me vi. Que la muerte es un premio para quien siempre me vi. Se llama, ella se aclara a ti. Que resucitarás o lo curras y besos tus labios. Pero no me demoresVPN. sin pensar en venir dirá que estás loca pero eso combina contigo con tus ojos perros abiertos antes de llorar de muchos temas de eso que llevo conmigo de mis caras de todos aquellos que quiero matar sé que soy un idioma, no soy un idioma de cualquiera de buscar una buena que siempre he querido matar un país de repente donde se van a ser a mis penas y un tatuaje en el alma que dicen te amo más perdón, pero solo te digo que sientes y sabes perdón, que me quedan tres días y luego le he pedido a Sebas que en ti mente me prestes tus llaves de su nave espacial y me voy a donde tú me lleves tu corazón desde que se fue no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido ver sus géneros gracias la siguiente canción es una canción que compuse hace un montón de tiempo pero como las canciones cuando son discanductores no le pertenecen a nadie es de quien quiera esta canción se llama Toribio y espero que le guste y espero que le guste yo nací de un padre negro y de una madre clara Y era muy feliz Nunca entré con la mañana Mi padre se marchaba para no volver Yo era mi chico para entender Mi madre solo lloró Me evoco esos días de verano Con mi madre en las prenderas Con tu sol Me olvida la mañana al despertar Ella ya no estaba en su hogar Ya no era un chico Podía entender Mi madre solo murió con él En la tarde ellos vinieron con sus cuerdas Y yo apenas si me defendí Me pusieron en un círculo extraños Y fue cuando empezaron su vestir No les fue fácil Me dejó en ti Con su cabote se reían de mí Y entonces empezaron con sus olores Y las familias se posaban en ti Las familias se venían con el agua Y la gente no dejaba de aplaudir Son algo extraño Quiero pensar Si están sus hijos También le harán En la tarde ellos vinieron con sus cuerdas Y todo lo que venimos de la escuela de hacer canciones Nos gusta jugar con las letras, con las padadas No me llaman, mi nombre es... No creo que nadie se llame aquí ¿Quién se grita como loquito a su propio mamá? Señor Ministro de Educación ¿Los indica usted? Eso le pasa Y la canción tiene que ver con llamarse Se llamaba Solo quiero la presentación A ver si esta ciudad es una etapa A ver si en las visiones son de ti A ver si te descubra en plena nada Cantando las canciones Que merecen para ti Que quizás Tal vez soy yo El que de ti Quizás De mi sentido Un poco más Quizás La muerte sea Intrascendente Abierto tanta gente Porque la suelda Ya pese la canción Me va matando Y me resucite en cada beso que me das Te cambio tu silencio por mis manos Te cambio el llanto por un mal Y el día va cubriendo nuestros cuerpos Me estuvo sin tanto de piedad Me estuvo sin tanto de piedad Tengo la sensación de estar despierto No sé por qué no dejo de soñar Ay Solo quiero ver y simplemente son creír Solo quiero ver y sonreír Sonreír Solo quiero ver y sonreír Solo quiero ver y sonreír Sonreír que despiertes y me digas que te vas a veces te descubro en plena nada llorando por amores no debes llorar quizás en otra vida hay esperanza de que darnos su mano cuando despertas en el senso no queda la promesa por dolor y cuenta nueva cada día despertar y a veces la nación no me va a matar yo y resucite en cada vez solo que me das te cambio tu silencio por mis manos te cambio todo el canto por un mar y el día va durmiendo nuestro esfuerzo deslucitando de piedad si tengo la sensación de estar despierto no sé por qué no dejo de soñar solo quiero ver 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 de soñar y para ti que quieres ser artista pintor poeta simplemente quieres estudiar la carrera que me gusta y no la que te están pagando para que no te rindas para que no te rindas esto es una canción de esa mañana que no te rindas 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 cuánto tiempo corazón me atraveso por mí yo dejo los 36 pero sigo siendo un niño sigo pensando que el amor más serio que he tenido es el de mi madre el de mis hermanos y mis amigos un saludo por la mujer que fue a ver conmigo que a pesar de donde soy seguimos siendo amigos seguimos siendo amigos que me dijo con ternura pero siempre de algún modo movimiento no tiene sentido dejar al principio Para todos los que empiezan por los que no tienen ganas Los que esperan que el presente se lo pasen pa' mañana Los que me dicen que no puedo porque no pudieron nada Para todos los que crean que el futuro es una trampa Los que no dicen lo que piensan, tienen miedo y se callan Los que creen en la suerte y no en lo que trabajan Para todos los que crean que rendirse es lo correcto Los que crean que ser pobre determina su intelecto Las que mendigan el amor a esas matarás primero Para todos los que crean que la vida es una edad A tanto hijo de puta que posula pa' robar Esos torturan los primero y no les tengas piedad Quieres saber la riqueza de una casa, mire el tamaño de su biblioteca Quieres saber la pobreza de una casa, mire el tamaño de su biblioteca Yo solo espero que Dios tenga botellas de ron Para que puedas hacer del cielo azul una fiesta Gracias Un poquito de guitarra para decirlo A mi me han dicho que después de mi van a fumigar Así que soy COVID hecho en persona Así que me voy a meter el alcohol dentro Salud 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 Bueno, vas a ver si usted iniciaba Bueno, acá están todos tranquilitos y ya se están sacando las mierdas Salud 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 Bueno, esto está basado en un lema anarquista, que se llama Mi Padre, Mi Dios, y por otro lugar. Así que salud para ti. Mi Padre, Mi Dios, y por otro lugar. No te presto de mí, que si no tienes a quien recurrir esta noche, la una cápita oferta, la un trueque de vos, yo te invito a bailar en esta huraña, y lo digo será diferente, y lo digo que soy el mejor. Solo quiero tomarte la mano, salir a la calle, batallos, a besos, tatuados en tiempos, todos los cuerpos, pendientes de leyes. En el Padre, Mi Dios, no. Me encuentro escondido, en mi bola de nieve, como quiera ser gana de su soledad. Si no tienes amor, yo te presto de mí, si no tienes a quien recurrir esta noche, La una cápita oferta, la un trueque de vos, yo te invito a bailar en esta huraña, y lo digo será diferente, y lo digo que soy el mejor. Solo quiero tomarte la mano, solo quiero tomarte la mano. Salir a la calle, batallos, a besos, tatuados en tiempos, todos los cuerpos, pendientes de leyes. Y de Padre Dios, no. Oh, 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 oh... Gracias. Seguimos con las canciones, pueden seguirnos en Instagram, por eso nos ayudan bastante Ya estamos a punto de alcanzar a Los Carpinteros Y también, si no, pueden seguir a Suerte Campeón, que es una bandota que se viene El Plutumio Alto Grado, Los Carpinteros, y un montón de bandas que están queriendo salir La siguiente canción Es como una antología de propuestas Es una canción que a mí me gustó, se llama Su segundo nombre era ¿Por qué? Yo soy de los que sueñan con mundos inclusivos He visto como tiemblas cuando se acerca mi piel He visto la ciudad contigo en la cama He visto tu silencio y te mueres por hablar Reconozco tu cintura a la plena de tu pie Reconozco que estar vivo tiene que ver con usted Reconozco que en un visto me he perdido en su mirada Le propongo nos casemos la próxima semana Si me quieren con las buenas No lo olvido con las malas No he sufrido por amor Pero me gusta el nuevo drama Hazme una prueba de alcoholemia Verás que esta no miente No he tomado tanto alcohol Para sacarte de mi mente Asumo la alegría Y asumí la con tormenta No estoy loco por amor Estoy loco por mi cuenta Si de algo me arrepiento Es de lo que nunca he hecho Yo guardo para ti Un hogar aquí en mi pecho Y tú no quieres ver Y te vas Los líneas azules son las líneas cuando real De nuestro amor Yo me quedo con los años Que aún no hemos vivido Si el amor no existe Puedes conmigo construirlo Ya sabes encontrarme Ya sabes olvidarme Ya sabes cómo hacer Para que este amor no pueda Afectarte Pero vamos a comentarlo Con esta retaquera de acciones Para los niños La siguiente canción Está basada en un poema De César Vallejo Que se llama Los Muy Monstruos Un poquito más de guitarra No me equivoco 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 En silencio, carnívoro y moraz que se pose entre mis labios y no quiero ya quedarme en este espacio, en medio de esta oscuridad. Y hay alguien que me sopla las canciones y no es precisamente Dios, quizás el ser rey me lo vea bien, que no nació. Y déjame encargar lo que me ama, y déjame el cuerpo en el rey que adoré, dibujame tus manos en mi espada, para cuando ya no estés, deberás estar en mí, en mi vida. No quiero aposucarme a este cielo y quedarme volviendo el alma antes de después. Porque sí, prefiero esperarte en el infierno, a quedarme un día más aquí sin ti. Ahí vamos. Y hay alguien que me sopla las canciones y no es precisamente Dios, quizás el ser rey me lo vea bien, que no nació. Y déjame encargar lo que me ama, y déjame tu cuerpo en el rey que adoré, dibujame tus manos en mi espada, para cuando ya no estés, deberás estar en mí, en mí sin ti. Y hay un lugar a trabajar. ¡Gracias! ¡Los payasos! Bueno, perdón por atormentar la cuenta, muchachos. Ayer me metió una guapaza con mi amigo César Vélez. ¿Sí lo conocen, César Vélez? ¿Sí? Salsegasmo. Está sufriendo por algo. Y le he cantado 30 veces que ya no la quiero matar, pero... Pero con el trago, el trago incita. No están tomando, ¿no? Están tomando así. Sección Killer. ¿Dónde está la Comunidad de Eusepia que yo conocí alguna vez? Está aguerrido, con su banderola. Asado, con su mano amargada de la vida. Ahora tranquilito, muchachos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Los que tomaban el tío Lolo Kerosene? ¿Los que chupaban el Jorge Washington? ¿Dónde está? 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 Bueno, están asesorientes para borrachos alcohólicos que están tirados en el parque Washington. ¿O frente al frío? ¿Alguna vez? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde está? En todos en la madrugada Como quien se queda solo con la vuelta de un padre Como quien pide perdón y no escucha más que dejo De su voz Vuelvo a ti Como sabes que regresan los que huyer Porque sabes que este amor no cantó Nuestro hielo es el amor que me consume Escucho tu voz Sé que de tu ser va fuerte y comprende Que eres feliz Ahora con él Ahora sí La soledad Lleva tu nombre Y aunque sé que no volverás Perdón este intento No volverá a pasar Te lo prometo Como quien quiere que me vuelvas a su lado Como quien pide permiso por favor No te vayas Como entonces en la madrugada Como quien se queda solo con un cambio en algún par Como quien pide perdón y no escucha más que dejo No me pide perdón y no escucha más que dejo No me pide perdón y no escucha más que dejo Escucho el amor Sé que no sé más fuerte y conquisté Eres feliz Ahora con él Ahora sin mí La soledad Llevará tu nombre Y aunque sé que no volverás Pero en este intento No volverá a pasar Te lo prometo Te lo prometo Gracias Bueno la siguiente canción va dedicada Para la señora que más se la aguanten En la 50 Y todo lo que hemos comprado Autopartes en la 50 Sabemos de lo que estamos hablando Son gente valiosa Necesaria para la sociedad Y sobre todo para mis amigas de Comas Y de San Juan de Miraflores Sobre todo eso Yo viví 34 años en Ciudad de Dios Cerveza, cerveza Y esta canción Para la gatita Muelo del Sur También me importa No te estoy jodiendo En la página de Tierra de San Juan de Miraflores El alcalde consume la gatita Muelo del Sur Entra ahí en Facebook Y vas a ver que está ahí Gastos operativos Gastos operativos Muy caro, muy caro Para todos los que están portando bien esta noche Van a ser salvos Salvo que vivas En algún polvo de la Panamericana Porque ahí te cagaste Porque vas a ir en los chinos Apretado Sin ningún distanciamiento Pero sin embargo Qué bonito es creer que cumplimos las ganas Para la gente que vive en un mundo real La vida real Con tus tatuos de princesa Y vestido de dolor Sobre una pista de arena Me dijiste por favor Llévame a caminar Le damos un cigarrillo Que esta noche es Navidad Si yo te quedas conmigo Te gustaría bailar En medio de la calle Con el dolor a orir Que nos brinda la tarde Te gustaría soñar Todos los manos de la mano No dejes de reír Que más te da Con tus ojos de esperanza Me empezaste a hablar de amor Me dijiste una trampa Que te indaga el corazón Llévame a tu caminar Prendamos un cigarrillo Que esta noche es Navidad Si tú te quedas conmigo Si tú te quedas conmigo Me gustaría bailar En medio de la calle En medio de la calle Con el dolor a orir Que nos brinda la tarde Me gustaría soñar Me gustaría soñar Me gustaría soñar Si tú te quedas conmigo Si hay un mundo mejor Seguramente es a tu lado No tienes expresión No, eso lo tengo claro Las mejores palabras de amor Solo se dicen los extraños Amarme a tu manera No importa si me olvidas Que la memoria es selectiva Solo olvida a quien te olvidó Solo olvida a quien te olvidó Solo olvida a quien te olvidó La sangre del pueblo tiene rico perfume Vuelan las fines violetas, veranos y margaritas Apólvora y dinamita Por cima esquinas están, los hinchis entrando están Y van a matar estudiantes, cuantitos de corazón Apólvora y dinamita La vida es dura, claro que sí Te programaron desde niño, eso te vuelve infeliz Desaprende, vuelve a la raíz Hablando de conocimiento, que nadie lo fastigue por ti Atento, investiga, o que verás lo que digan Y vivirás en su verdad o peor, en su mentira Sin Dios no hay de conspiración ¿A quién no le conviene repartir los bienes? Al que lo tiene, no hay discusión Respira, ocurren cambios mundiales Y no obedecen intereses colectivos e individuales El rico no es mi enemigo, mi enemigo es la ignorancia Desde todas las clases sociales Madre de todos los males, la humanidad necesita Gente sabia, no rica, la diferencia radica Es que cuando se comparte un billete se parte Pero un idea se multiplica ¡Bravo! ¡Bravo! Me expilé, pensé que estaba en mi canción Escucha perfecta Así que si a alguien le gustó la canción Después seguimos en Instagram ¡Bravo! ¡Puta! ¡Ay, respires ahora! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, yo estaba en el pit! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Según datos estadísticos A mí Bueno Encuentren la catedral Tengo tantas ganas de saber de ti Sobre todo que me digan que te has muerto Me conformo si me dicen que ya no puedes salir A los paredes no detestan mis besos Ha pasado un año y todo se igual Soy un tonto y tú eres mi conquerida No me basta que te mueras, necesito un poco más También quiero que se mueran tus amigos Y si no te mueres tú, no te quiero Tengo mucha opción, te tomo muchos secretos y te caen en paz Que no quiero verte por los baile Esperar Y si no te mueres tú, no te quiero Tengo tanta ganas de saber de ti Que sigo yendo a mi chava los jueves A ver si te encuentro Me conformo si me dicen que ya no puedes salir al centro cívico No les deje tanto en mis besos Ha pasado un mes y dos años y todo se igual Soy un tonto y tú eres mi conquerida No me basta que te mueras, necesito un poco más También quiero que se mueran tus amigos También quiero que se mueran tus amigos Y si no te mueres tú, no te quiero Tengo mucha joya, mucha copa, muchos cigarritos Y te caen en paz Que no quiero verte por los baile Respirar Y si no te mueres, vete dentro Tengo la vida que no puedo conmigo No me lo peces, déjame pensar Que no quiero verte por los baile Respirar Gracias Gracias Bueno y una más Aquí en mis amigos de la comuna Que ya son papás, abuelos Y demás La siguiente canción yo se lo quiero dedicar a una mujer muy hermosa Y muy especial que me la encuentro siempre En todos los conciertos de Pierre on the Rock Ya tengo treinta polos igualitos Mi mamá falleció de carácter científico hace seis años Pero siempre que me van los conciertos de Pierre Siempre me encuentro con su mamá de Pierre Que es el organizador del concierto Una señora muy bonita y muy amosa Y... Y la señora es súper entradora y me dice ¿Quieres un polo? Y yo le pongo treinta polos Pero siempre le pongo los polos Que me hace acordar a mi mamá Que le pone ganas y le pone fuerza y le pone pasión a todo Y es una señora muy hermosa Y le quiero dedicar esta canción Que trata la historia de un papá Y de una mamá que esperaba mismo Que esperemos que no sea Pierre Pero... Pero podría ser Y también a todos mis amigos y a su papá Y a los que van a ser papá esta noche Y para toda la gente que viene de un barrio como el mío Donde hemos ofendido que nos la viera golpea al cuerpo asesino Y... 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 o como la mamá, o como la mamá, se nos alcanza el corazón, enfrentando a la marea, enfrentando a la ciudad y la vida que te golpea, si bien no hay nada que ofrecer, no te preocupes corazón, no te haces comida en dos. Ahora comemos tres, como pasa el tiempo, como va creciendo, fácil sale guapo, como el papá, ella me dice tranquilo, con que salga sano, si se parece a ti, te puedo superar, y ambos sabemos llegar a aquel fin, que será mi gran, dice nunca que ir, en ese momento recuerdo a mi madre, y todo lo que hizo por mí, todo lo que hizo por mí. Se nos alcanza el corazón, enfrentando a la marea, enfrentando a la ciudad y la vida que te golpea, si bien no hay nada que ofrecer, no te preocupes corazón, no me andes comiendo, porque el pan se parte con las manos, porque el pan se parte con las manos, pero se me parte con el corazón. Se nos agrada el corazón, enfrentando a la marea, enfrentando a la ciudad y la vida que te golpea, si bien no hay nada que ofrecer, si bien no hay nada que ofrecer, no te preocupes corazón, donde andes, que no tiene ninguna excusa para darle un abrazo fuerte a mi mamá, ahora tomemos el amor. ¡Ahora tomemos el amor! ¡Ahora tomemos el amor! Antes... Se me infiltró de mi promoción, ¿no? Si. Y antes las únicas las hacíamos con un baldón, que era un libro de matemáticas, con una tijera, con un pasador, y al que se le caía en la tijera te prosiguió el diablo, ¿no? Que es casi como ser libre nada más. Un antiguo. Un antiguo, muy antiguo. Un antiguo. Y la otra vez conseguí un baldón casero y llamé a Max más allá. Que, por cierto, operador es el té. Tiene buena señal. Tiene buena señal. Tiene buena señal. Río. Espero que lo hayan pasado muy bien. Y de acá te van a pedirme, porque me he dicho que, no recomendable fumigazo. Entendible, entendible. No tengo ningún problema. Y espero que disfruten a Daniel. A mí me hubiese querido gustar quedarte. Pero tengo que ir a trabajar. Y muchísimas gracias al organizador por tomar mi cuenta. Y espero que les haya gustado las menciones. Y puedan seguirnos en Instagram y YouTube. No te vayas, chavo. Te sonrío. Te sonrío. Te sonrío. Te sonrío. Te ríos. A pesar que nuestros signos hoy a tarde se llenan, a pesar que tus amigos todavía me quieren A pesar que me viste de frente y de costado, a pesar que fue el momento que me habías olvidado A pesar de todo, te amo y no encuentro una razón, difícil y irracional para este amor Unilateral, pero te amo y solo cambiar el mundo, solo me cambiará a mí Y no quiero que hagas nada pues eso te incluyo a ti, solamente a ti A pesar que tus padres me obligan a mí, a pesar de todo el año que algún día te pude conocer A pesar de los errores y virtudes, a pesar de la distancia y la religión A pesar de todo, aquí estoy programando mi amor Buscando una respuesta a este signo de interromación, aquí estoy Dedicándome tus ojos, dedicándome tu rostro Mientras que yo me pregunto de por qué demonios te amo Y me encuentro una razón, difícil y calibración para este amor Mientras que yo me encuentro una razón, difícil y calibración para este amor Mientras que yo me encuentro una razón, difícil y calibración para este amor Y no quiero que hagas nada pues eso te incluyo a ti, solamente a ti A pesar que nuestros signos odiacaden se lleven mal No, en pila, no, en pila Muchas gracias Si bien les gustó la canción, la puede buscar en Instagram Este año hemos cerrado con 12.000 oyentes al año Yo estoy seguro que el próximo año llegaremos a 13.000 oyentes No somos ambiciosos Se fue y me dejó un mensaje en el bolsón de vos Aquí ya no hay culpables, pero mando yo Y se fue y me dejó No sé a dónde, pero espero Que no seas feliz Llevabas un rato muerto Y algo de mí Eh, mi sarcasmo me preventa Mis miedos, mis carencias Mi camisa, mi fuerza El boca, los abrigos Los cremes, demasiado Los cremes, demasiado Calor para estar vivo Y aunque parezca Y aunque parezca todo Dejante algo importante Dejante algo en Cristo Dejante un corazón Ya no sea el amor Llevabas un amor Ya no se cumplió 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 Y ella me dijo, y si se termino, ¿qué me desearía? ¿Te desearía que tu próximo novio sea coaching? Que le guste Coelho y lo único interesante que te diga es, vamos a ver Netflix. Yo le pregunté, a modo de respuesta, ¿qué me desearía? Y ella me dijo, yo te desearía que tu siguiente pareja se parezca a mí. Para que me recuerdes todos los días. Era un poquito cruel. Se puede mirar para adelante, no hay nada, no sé. De amor nadie se ha muerto, lo recuerdo bien. Y ahora hay que aplicarlo. Muchas gracias, buen novio, que la pasen bien. No sé a dónde, pero espero que no se hagan salir. No sé a dónde, no sé a dónde, no sé a dónde, no sé a dónde. Calor para estar vivo Y aunque parezca todo Dejate lo importante Dejate a tu visto Dejate un corazón Ya se olvidó Muchas gracias Ha sido un público muy generoso Ya nos acompañaremos El saludo a la otra comunidad Siempre he pensado Que el equipo de Corral Sama mejor en el territorio de mi país Lo he dicho públicamente Así que yo quiero pedir un aplauso para los dos Para Daniel y para Rafa Para mis amigos de la Copa de la Constitución Bienvenido Quizás algún día No muy lejano Podemos ver un mano a mano entre todos los dos Entre Daniel y Rafa Muchas gracias Chao